Lo último en Noticias Caracol. Una 20 minutos de la tarde, lo último nos llega desde Ecuador, porque una ciudadana de ese país fue víctima del atentado terrorista de esta mañana en Bogotá. Esto ha dicho el presidente Lenín Moreno a través de su cuenta de Twitter. Un mensaje en el cual el presidente expresa, el brutal acto terrorista en Bogotá cobró la vida de una compatriota. Mi más sincero pésame a los familiares, amigos y compañeros de Erika Chicó. Esperamos la pronta recuperación de Carolina Zanango, quien sufrió heridas leves. Carolina hace parte del grupo de 50 heridos que están en recuperación en Bogotá. Sin embargo, Erika Chicó falleció.